Jajajaja Jajajaja Espera si es el comer con Jajajaja 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 Jajajajaja Acabo de comprar 15k de bits que pasaría si doy 10k, no es así Nova? Mira depende Jajajaja ¿Porque tienen tanta plata? Si le pones normal así, lo levanto a el, si escribes 5k y Emi abraza a Nova No, burrito pinchechita la convierto en un burrito Jajajaja Jajajaja Oye wey estoy cargando DISCO WELL Jajajaja O de esto, o de esto, otro estos! O de esto, otro estos! Jajaaja Hay que decir que estás en los cielos santificado sea tu bendita, los otros es tu reino Venga se conduce en la tierra en el cielo Ya no suena el tronco a nadie Se va a ser en su ofensa Tengo también a ser Otra otra más Nova estás bien? ¡Suscríbete al canal!